Yo no soy un colega, un colegal, no soy un amigo, no soy un amigo. ¿Cuál es el campo de humor? ¿Es que lo que se nos permite? ¿Lo que se está preparando? No, si al gobierno se está trabajando para que nosotros estemos conscientes, se vi a alguien que termine la gente que termine la gente que termine la gente, para que de alguna manera seamos con la gente. Si el movimiento se da todo por otro lado, el tema por otro lado, el tema por otro lado. Gracias.